¿Por qué no me arreglé para la última cita? Y no sé su perfume ni me puse tacón ¿Será que la rutina ha sido más, más fuerte? Se han ido la ilusión y las ganas de verte Pero me cuesta tanto decirlo a la cara ¿Aguanto un poco más o lo echamos a suerte? A suerte lo echamos a suerte ¿Por qué ya no es mi tipo? ¿Por qué no es lo de siempre? ¿Cuándo quedamos juntos y nos vamos a un bar? ¿Por qué ahora necesito estar con mucha gente? Y cuando estamos solos no le quiero besar ¿Será que la rutina ha sido más, más fuerte? Se han ido la ilusión y las ganas de verte Pero me cuesta tanto decirlo a la cara ¿Aguanto un poco más o lo echamos a suerte? ¿O lo echamos a suerte? Lo echamos a suerte Lo echamos a suerte ¿Por qué ahora necesito estar con mucho más, más fuerte? ¿Por qué ahora necesito estar con mucho más, más fuerte? Gracias.